... ... Para Radio Marca, antes de entrar en lo puramente deportivo, estrictamente deportivo de cara al partido del domingo, te quería preguntar, que nos hicieras una valoración del recientemente mercado de fichajes, con esas tres bajas, podemos decir, sobre todo la de Íñigo más sorprendente y ninguna incorporación, aunque hoy advierte un medio que podría llegar un jugador, a pesar de que dijo el director deportivo de que no iríais al mercado en paro. Dentro de esta coctelera, ¿nos puedes hacer una valoración? Pues tenemos un mercado de invierno, con pocos movimientos, como has dicho tú, tres bajas y luego, a partir de lo que me has dicho, no sé qué decirte. Yo también he leído ahí en algún medio que podría haber una incorporación, pero todavía no es oficial, ¿no? En cuanto a lo que es oficial, una baja de un jugador que ha trabajado mucho, que ha estado con muchas ganas, que era importante para nosotros y la ya conocida de... Esa es la de Íñigo, luego la ya conocida de hace una semana de Rodríguez, que ya comentamos, y la todavía antes conocida de Antonio, que estaba entrenando con el Júpiter, con la idea de poder participar en competición oficial, que ya se puede dar ese caso. Yo no sé si al no ser oficial te podemos preguntar o no por ese jugador, por Andy Caguaya, que aquí dejó buenas sensaciones y que a lo mejor en segunda división le ha costado un poquito más tener minutos. También me decía un compañero que le han operado hace algunos meses, pero no sé si se puede hablar de un jugador que no... En principio no. En principio, si no es oficial, no se puede hablar, evidentemente. Hola Edu, como hombre de fútbol, ¿qué opinión tienes, Andy Caguaya? Que le conocerás, ¿le has visto? ¿Qué opinión tienes? Pues... Yo... la verdad es que no le conozco, porque sabéis de mi trayectoria, llevo diez años fuera y ha habido ciertas categorías que no he seguido. Después de los rumores, pues he visto, te interesas un poco, me parece que puede ser interesante, pero yo no le conozco porque llevo diez años fuera, las dos temporadas que llevo aquí he estado siguiendo primera ref de mi grupo, el año pasado estuvo en el Albacete la segunda parte, creo, ¿no? Estaba en el Cartagena y luego en lo que he podido ver y luego en el Albacete, pero no son jugadores que conozca, no es un jugador que conozca. Permíteme, míster, con respeto, que insista en el mercado de fichajes, inaudito, en la cultural, que nunca se hubieran, que no se había incorporado ningún jugador, no había pasado en la época moderna, pero como entrenador, al final son tres jugadores menos, bien es cierto que los no habían participado, pero sí entrenaban y creo que le darían calidad, ¿no?, a esos entrenamientos. Íñigo no había participado demasiado, pero sabíamos de su calidad. Como entrenador, ¿queda debilitada la plantilla? ¿Estás conforme? ¿Pedías algo más? ¿Crees que no va a afectar a la segunda parte del curso de la Liga? Como entrenador ya hablamos de esto, llevamos hablando de esto tiempo, estamos hablando de que, y la última rueda de prensa creo que os dije, que para mí, pues bueno, un entrenador es una persona que en estos clubes pues no tiene, no debería de tener más que hacer su trabajo, porque puede ser que al de dos días de traer 15 fichajes, pues me destituyan, eso lo hablamos el otro día. Yo soy un entrenador que trabajo con lo que tiene, que intento hacer mejor, el mejor trabajo posible con lo que tengo y es lo que tengo, no me paro a pensar si hubiera sido, si hubiera, esas cosas a mí no me hacen perder, bueno, perder o invertir dos minutos, porque no no merece la pena, tengo los jugadores que tengo, bueno, el club tiene los jugadores que tiene y yo trabajo con ellos y ellos trabajan conmigo, seguimos hacia adelante y esa es la única valoración que puedo hacer, no es ni mejor ni peor, es lo que hay. Yo quería preguntarte doble de cara el domingo, aunque quede toda la segunda vuelta, hasta qué punto es ilusionante, como lo es para la afición, para vosotros, un partido que en caso de ganar os puede dar provisionalmente puesto de de playoff y hasta qué punto es problemático para ti el que no esté percán. Bueno, pues es ilusionante porque esperamos ver el reino con mucha gente, con gente ilusionada, que nos anime y que nos ayude a ganar el partido, que para nosotros es el único objetivo, como todas las semanas, ganar el partido y, bueno, y coger esa moral que te da ganar partidos y luego, pues bueno, sí que se habla fuera del playoff, nosotros seguimos con la misma línea de siempre, de intentar ganar el partido que tenemos el domingo y a partir de ahí pues seguir trabajando para poder ganar el siguiente y así con el siguiente. Es verdad que, bueno, pues que esa cercanía con los puestos de playoff puede dar esa, con la ilusión que hay en la ciudad de que se juegue el playoff, pues puede dar ese plus, pero nosotros no podemos dejar de pensar en lo que nos puede hacer ganar ese partido. Y en cuanto a la baja de Perkamp, pues es una baja, bueno, pues sensible, vamos a decir, porque ha llevado jugando mucho tiempo, pero que va a ser suplida por un compañero que va a hacer todo lo posible, estamos trabajando con todos, todos tienen ganas y siempre hasta ahora ha sido una constante que el jugador que ha salido a suplir a un compañero lo ha hecho bien y va a hacer un buen trabajo. Al hilo de la baja de Perkamp, Edu, quiero preguntarte son varias preguntas. En una, si tienes clara ya la idea sin Perkamp, si Saúl está al 100%, como si le pasó alguna factura al esfuerzo del sábado, una de las opciones es doblar lateral, conmigo que un Saúl, sería una opción conservadora y te pregunto si el Racing, por Everpena en ese costado, exige ser un poquito más conservador en casa de lo que hemos visto al equipo en las últimas apariciones aquí en el estadio. Conservador, puede ser que sí, hasta que no se vea el juego que se hace el equipo. Si ponemos etiquetas de laterales, doblados, y si empezamos a hablar así, pues puede ser todo lo conservador que quieras, pero al final tienes que ver cómo se ha desarrollado el partido. Yo creo que Mugu, si vamos atrás, es un jugador que ha jugado la mayor parte de su carrera deportiva en la Real, era uno de los delanteros, medias puntas, extremos, igual por ahí podemos decir que no. Se trata del cartelito que le pongamos a cada jugador. En cuanto a tener la idea, pues sí, tenemos la idea de cómo vamos a hacer y Saúl el otro día hizo un esfuerzo grande y de momento está bien, está con total disponibilidad para jugar y bueno, esperemos que el cúmulo de semanas de trabajo y de estar disponible pues no le pase factura dentro de un mes o dentro de un mes y medio. Pero de momento bien. Haciendo paralelismo con el partido de Ida, ahí sufríais mucho por los costados, lo vimos en ese día con Oer Pena, con Manu Justo, con José Lu, los problemas que teníais. Ahora son nueve porterías a cero, son muchas, casi la mitad de todo el campeonato. Pero en casa los últimos cuatro partidos con cuatro victorias habéis salido en tromba los diez primeros minutos. No sé dónde está ese equilibrio entre mantener esa portería a cero que tantos puntos os ha dado y también esas salidas que os han permitido adelantaros en los primeros minutos y bueno, tener el partido más de cara. Bueno, yo creo que pensad dónde puede estar el equilibrio. Nosotros no podemos dejar de atacar porque queremos ganar el partido. Entonces, está claro que, como decía también Pablo antes, hay que tener en cuenta a Eber, hay que tener a Carlos Vicente, que son futbolistas muy verticales por banda, que son, que en la contra te pueden hacer mucho daño en centros laterales, bueno, pues en llegadas. Pero claro, tenemos que pensar que queremos ganar y entonces, bueno, pues era mantener el equilibrio, intentar no perder balones, intentar terminar jugadas para que no haya contraataques, intentar que cuando ellos tengan el balón pues no aprovechen sus puntos fuertes y de esta manera intentar ganar el partido. Hablamos mucho de Eber y a veces descuidamos a Carlos en el otro costado. Es un futbolista que ha crecido en comparación con el que tenías el año pasado, que era un jugador, creo que era el mejor suplente en números de toda la competición. ¿Qué salto dio Carlos Vicente? ¿Te hubiera gustado tenerle? ¿Te lo planteaste? Ya sé que sí un poquito más atrás en el tiempo, pero a mí te vea la pregunta. Yo a Carlos siempre le he tenido en muy buena consideración. La situación que tuvo en Calahorra con nosotros al principio jugaba siempre titular, hubo una, como todos los futbolistas tuvo un pequeño bajón, empezó a salir de suplente, veíamos que saliendo de suplente metía goles, pues para qué cambiar y luego volvió a recuperar la titularidad y y y volvió a y siguió metiendo goles. Es un futbolista con una potencia increíble que tiene un una carrera grande, es un un chaval muy majo, muy disciplinado, que sabe lo que quiere, que trabaja para ello y de ahí que pues vaya creciendo a pasos agigantados. Este año está en un un club que tiene otras aspiraciones y está demostrando que puede que puede responder a cualquier exigencia. Entonces es un un chaval al que le al que le deseo lo mejor porque se lo merece y que bueno que creo que su techo está un poco más arriba que que la primera ref en cuanto a si me lo podía valorar pues como dices pues vamos muy atrás yo pues eso creo que con lo que te he dicho de lo que pienso de él pues te he contestado. Mister, no tiene que ver con el partido del domingo pero sí con la actualidad de vuestro trabajo que es la primera ref y ese peligro que se ha manifestado en todos los medios amenaza del presidente de la federación de dar un paso atrás disolver la competición como la como la estamos viendo ahora la primera ref incluso volver a la extinta segunda vez como profesional de esta categoría como lo valoras? Bueno lo valoro como entendió que de momento son pues rumores o alguien que que ha sacado una posible noticia de que he oído y entonces bueno los rumores a mí no me gusta comentarlos si tengo que hablar de la primera vez me parece una competición pues muy atractiva deportivamente y económicamente como no tengo mucha idea de lo que de lo que hay por ahí pues bueno parece que que no está respondiendo a las expectativas y que hay muchos problemas en la mayoría de los clubes para para aguantar el ritmo económico en esta en esta categoría entonces por una parte yo creo que estamos todos de acuerdo que deportivamente pues es una categoría muy atractiva cuantos menos equipos haya pues más más exigente será y cuantos más equipos pues bueno pues yo creo que no hay suficientes futbolistas de calidad para para hacer 100 equipos competitivos no lo sé pero eso es lo poco que yo puedo conocer de la situación volviendo al partido si me permites cuánta parte del objetivo que buscáis hay en partidos como este el Racing es el primero de los grandes que va a desfilar por el reino ya sé que es muy pronto y Dios quiera que no pero perder sería quedarte a 5 puntos o lo haberás perdido empezaría a ser una distancia ya en la segunda vuelta a tener en cuenta en lo negativo bueno nosotros pensamos que sería una distancia mayor que la que tenemos ahora pero nada es insalvable o sea se pueden dar muchas situaciones quedan todavía cuatro meses de competición y pensamos en lo que puede ser el domingo como en clave de si ganamos o sea de ganar porque solo nos cabe en la cabeza ganar y si perderíamos pues nos pondríamos en esa tesitura después del partido y solo nos cabría la posibilidad de seguir trabajando que es lo que lo que tenemos que hacer ¿pasa todo por el reino este año lo que queda? creo que no hay que jugar todos los partidos y ver que que ha pasado pero eso solo puede ser a final de temporada porque si bajamos los brazos porque hemos perdido un partido o porque en un partido que tenemos ilusión no se ha dado como queríamos pues tendremos problemas solo nos falta terminar o jugar esta segunda vuelta en términos de intensidad y de trabajo como hemos hecho la primera y ver que es lo que sucede Los delanteros ahora que se acabó el mercado que ya no ha habido movimientos se arriban les ves ahí de extensión se relajan volver a tranquilidad si les has visto intranquilos en algún momento y alguna la sensación coincidimos muchos que el otro día mejoraron los dos en su rendimiento más allá de la puntería los palos y demás percibes en el día a día que están en el camino y hay algo que te dicen están cerca del gol que es lo que buscamos todos Yo no no soy capaz de sentirles que se sientan cuestionados ellos trabajan ellos trabajan con con todas las ganas del mundo todos los días y yo lo que les he intentado transmitir a mis futbolistas es que para mí para mí ellos eran iban a ser los mejores fichajes la mejora de cada uno cada día es el mejor fichaje que pueda tener la cultural porque están unidos porque están fuertes porque tienen ganas porque se ayudan unos a otros porque hay que ver de verdad el ambiente que tenemos en el vestuario que que es una cosa pues que que es difícil de encontrar y para mí la mejora individual de cada uno de ellos jueguen más jueguen menos están todos con una ilusión enorme y eso es lo más ese para mí es el fichaje más más fuerte que puede tener en este mercado el el equipo ese convencimiento de que la mejora individual de cada uno va a repercutir en el grupo y nos va a hacer estar arriba por cerrar el tema Íñigo fue no sé si una apuesta personal pero tú confiabas en este chico ¿por qué no has podido sacarle ese rendimiento? ¿por qué crees que el chico no dio lo que tú esperabas? bueno pues una apuesta todos veíamos el nivel que ha dado en el en el Unionistas de Salamanca en años anteriores en Bilbao Atleti Guernica yo le conozco desde que jugaba en el Somorostro entonces pues bueno pues evidentemente en este tipo de situaciones no hay un único responsable vamos a decir como decía él pues yo haber tenido mi parte de responsabilidad en no haber sabido sacarle él habrá tenido la suya el entorno ahora mismo no es jugador del club habría que haberle dado una vuelta si hubiese sido jugador del club pero bueno y pensar en qué ha podido pasar para que no para que no se vuelva a repetir con nadie pero supongo que como dices pues no es responsabilidad de una única persona en este en este caso al último al estado de Jesús Jesús llega y si tienes más bajas más allá de lo sabido de Jonander y de Perkan no están están todos disponibles quitando pues eso a Jonan que que sabéis que está con el pómulo y Perkan por sanción que no 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 Gracias por ver el video.